La escuela una vez más, como ya viene hace más o menos cuatro años, viene confeccionando los chalecos para el 11 por todos, siempre encantados de recibir la propuesta y en lo que podamos ayudar como institución educativa siempre vamos a estar presentes. Coméntenos de este taller, ¿no? Hay varios talleres en esta institución y es este el que ha decidido prestar sus manos solidarias. Sí, en este momento están las chicas de séptimo año cortando ya los chalecos, están haciendo un corte con un cúter y con tijera y bueno, ellas trabajan en forma solidaria también, las profesoras las acompañan y el trabajo es en conjunto y solidario siempre educando en valores. Romina, bueno, parte de este taller, contanos cómo ya han comenzado a trabajar, esta es una de las primeras etapas. Buenas tardes, sí, hoy comenzamos con el trabajo en producción y bueno, hoy arrancamos con aproximadamente 52 chalecos, pero la producción va a seguir con un próximo rollo para seguir cortando más chalecos. Ya veíamos algunos, ahora se están ya luego del marcado, se están confeccionando, pero ya han hecho algunos. Sí, 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 ya empezamos hoy y ya hay varios cortados y ya están en proceso. ¿Por qué han decidido sumarse a 11 por todos desde este taller? Uno, como decía Marisa hace un ratito, la idea de acompañar desde la solidaridad y también desde educar desde los valores a los alumnos y ellos también se sienten parte y es un momento solidario donde todos, digamos, queremos cooperar y participar. Por supuesto que les prestan todas las maquinarias pertinentes para poder realizarlo desde esta institución. Ellas cuentan con todas las herramientas, todo el equipamiento dentro de lo que es producción y dentro de lo que son los talleres productivos, donde ellas se están capacitando día a día y ellas saben el uso de todas las herramientas y poder manejarse y desenvolverse a través de nuestra compañía, pero en todos los ámbitos. ¿Y se aprovecha todo el material porque se hacen los chalecos y además también se aprovecha el resto? Absolutamente todo, porque se cortan chalecos y con el sobrante se hacen los banners y los banderines. Así que todo el material está totalmente aprovechado. Marisa, brevemente, ¿no? Se vienen muchas actividades, el próximo 9 particularmente. Sí, el próximo 9 es la muestra anual, el desfile anual de la escuela, así que están todos invitados a participar del evento y ustedes también. ¿Qué es lo que va a haber? Hay desfile, degustación gastronómica y todo lo referente a lo que se trabaja dentro de la institución. Recordamos que la institución tiene abierta la inscripción para el primer año en sus tres tecnicaturas, que es la de administración de empresas, industria del vestir y gastronomía. ¿Dónde queda la escuela? Queda en calle Rondó, 647 y los esperamos a todos. ¿Qué significa para vos aprestar tu labor y tus manos para Once por Todos? Aprender esto a mí me encanta, o sea, coser y todo, y esto como para ayudar a los niños. Te reconforta. Me reconforta.